En temperatura de celos no toleran otro macho cerca, ya estarán peleando más fuerte Noten el color, noten que son más gruesos, porque son pobres todavía Hay un dedito, ¿no? Hay un dedito, se ha quedado flamado, está aquí Hay un chiquito también, ahí está, explorando una línea del agua, ¿eh? Cuando entres en celos, puede atacar el ser humano también, ¿eh? Porque son muy agresivos en comparar el celos El pelícano que está en la línea del frente Y más adelante, más pelícano Está cerquita, mi favor Al final, dos pelícanos y hay un colborán pata roja Muchas gracias